Bueno, pasó una horita y mirá ya como va escuchá el ruidito ¿saben el aroma? tengo un problema estructural mirá el quesito como va saliendo me gustaría pasarlo este para acá abajo pero no estaría entrando así que van a seguir acá igual esta también más linda una horita más y nos vamos a encontrar para servirlo y emplatarlo bueno acá estamos, después de dos horitas y media mirá lo que son estas verduras y mirá lo que es esto le recién lo corté ahí a ver si estaba y se le está saliendo el queso vamos a poner acá arriba y le voy a cortar ya está el tenedor ya está la mesa servida listo para comer lo voy a abrir, a ver permiso recuerden sacar el escarbadiente lo único que les digo mirá lo que es esto ahí vamos ahora voy a servir un plato bien, bien power y vamos a sacar una buena foto con la camarógrafa pero quería que vean esto acá terminado mirá como se derrite el queso y mirá la verdurita bueno, muchísimas gracias nos vemos mañana por nuestro canal de YouTube Buenas y Santas Pasteles y ahora vamos a subir una muy buena foto y ahora vamos a ir Gracias.